Ojo con esto, usas WhatsApp, pues mucho cuidado porque están rondando nuevas maneras de estafarte. Parece realmente un mensaje muy inofensivo, pero no lo es. El primero es con la conocida aplicación Cell. Aileen, ¿realmente cómo funciona y qué podemos hacer para no caer en esta trampa? Pues mira, mi caro, según las víctimas reciben un mensaje de un amigo en su teléfono a través de WhatsApp con textos preguntando si tienen la aplicación Cell y si pueden enviarle dinero por esta app a una persona. Les dice que le mandaran los datos y que les manden el mensaje de texto que van a recibir con un código. La gente, claro, pensando que son sus amigos, pues les envían el dinero. Pero cuando les llaman a sus contactos para corroborar que les llegó, estos les dicen que hackearon su cuenta de WhatsApp. ¿Y qué creen? Ahí no acaba la historia. Ese mismo día les empiezan a pasar lo mismo a todos los contactos de las víctimas porque al abrir el enlace también das acceso a que hackeen tu cuenta de WhatsApp. Y ahora más que nunca los fraudes de verdad que son muy frecuentes usando esta aplicación y los más habituales son cadenas pidiendo reenvío de mensajes. Por otro lado tenemos los enlaces para cupones de descuento y también los códigos QR, que esos que te mandan un link para que puedas ingresar precisamente a esta versión de computadora. ¿Y qué creen? Hasta un premio de Amazon es lo que puedes recibir según ellos. Ante esto el portavoz de WhatsApp nos dio algunas recomendaciones, por ejemplo, habilitar la verificación de dos pasos, que es seguridad adicional al recibir el mensaje de una persona conocida pidiendo dinero. Por favor, llámale para confirmar que realmente es esa persona. En fin, aquí todas las recomendaciones. Lo más importante, chicos, es que no abramos un link que no sabemos de quién provenga o qué es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!